El cementerio abandonado del que hoy hablamos está cercano a la localidad de Minas de Río Tinto, data de finales del siglo XIX, aunque se desalojó y abandonó en el año 1972. Si se escudriña el terreno por los alrededores e incluso en algunos nichos, aún se pueden encontrar huesos humanos y restos de ataúdes, despojos de lo que antaño fueron y albergaron.